Desde la diócesis de Barranca Bermeja se realizó el lanzamiento de la campaña de comunicación cristiana de bienes 2024 que tiene como objetivo principal la creación del Banco de Alimentos para ayudar a los más necesitados. Justamente la campaña este año está focalizada para fortalecer el proyecto del Banco de Alimentos en Barranca Bermeja. Por lo tanto, una tarea, alguien dirá, titánica, pero muy necesaria y que Dios mediante la vamos a lograr con el apoyo de cada uno de ustedes, de todos los aportantes a la campaña. ¿Qué se pide? Que durante la cuaresma, tiempo de preparación a la Semana Santa, que hemos iniciado en el día de ayer con la jornada del miércoles de ceniza, tengamos, además de ayuno y oración, tengamos más limosna. También toquemos nuestro bolsillo. No se trata de grandes sumas. Si todos vamos aportando, vamos a tener una suma significativa que va a impactar para el bien de la estructuración de nuestro Banco de Alimentos. Este año la campaña tiene como lema Encendamos la Luz de la Solidaridad. Monseñor Ovidio Giraldo dio a conocer su significado. Es comunicación cristiana de bienes, compartir lo que tenemos. Solidaridad, un ejercicio de solidaridad. La solidaridad nos ilumina, la solidaridad nos llena de esperanza. La solidaridad es una luz en el camino a veces hacia algo doloroso de nuestras dificultades, de todo tipo, de conflictos, de convivencia, de empleo, de seguridad alimentaria, etc. Pues el aporte de la campaña de comunicación cristiana de bienes este año está focalizada en que la luz de la solidaridad ilumine nuestra cotidianidad, nuestras comunidades, nuestra región. Son tres los medios a través de los cuales se podrá realizar el aporte a esta bonita campaña de solidaridad. Tres medios fundamentales. Llevar el aporte a los despachos parroquiales y pedir la respectiva constancia de donación. Traer el aporte a la tesorería de la Curia Diosesana, acá en la sede de la Curia en Barranca Bermeja, y también con el debido soporte de aporte. O el tercer medio es a través del código QR, código bancario, se escanea y hace directamente tu aporte a este fondo. Cualquier aporte será bienvenido y de gran importancia para lograr la creación del Banco de Alimentos en Barranca Bermeja.